...que hay dentro de la empresa, pueda aportar y ayudar a echar la autoridad hacia adelante. El director mencionó algo, pero recuerde que un administrador es tan bueno como la gente que los rodea. Se puede ser un fenómeno, si no tiene gente competente a su alrededor, no hay forma de echar la empresa hacia adelante. Muchas gracias y espero que disfruten.